...comienza nuestro ciclo de documentales. No solo el cine chileno está moderno, también lo está el documental chileno. Son documentales chilenos. Los días sábados a las 6 de la tarde en la red te lo vamos a demostrar con una selección impecable de las nuevas voces del documental nacional. Esta semana podrás ver, por ejemplo, La muerte de Pinochet. Vamos a ver una promoción de lo que va a pasar desde este sábado a las 6 de la tarde aquí en la red. Chile ha cambiado y el documental nacional también. Ahora es entretenido, agudo y moderno. Este sábado desde las 18 horas, nuevas voces del documental chileno. El mejor presidente de la historia de Chile. La gente llorando como que se estaba muriendo un ángel. En esta oportunidad, La muerte de Pinochet. La red, nada que ver. Ya saben entonces, este sábado a las 6 de la tarde, La muerte de Pinochet acá y un ciclo de 14 documentales que la red le va a llevar a su casa. Cine chileno, documental chileno de calidad. Yaltuzay.